¡Suscríbete al canal! Oiga, ¿no me dieron un gozo? ¿Quieren? A ver, uno. A ver, pásenle uno al Camilo. Ah, qué daña, los dientes. Me va a saber feo. ¿Cuántos se comieron? Como 20. No, pero como la mitad. ¿Pero no les está pegando duro al estómago? No, pues se lo pegó duro al estómago. ¿Me pegó duro la papaya? A veces sí pegándolo. No es que es más así que haya comido uno. Pero hemos comido casi lo mismo. El encebollado es como una sopa hecha obviamente a base de cebolla que tiene maíz como peto. ¿Saben? Como el que nosotros conocemos como mazamorra. ¿Tú comiste pozole? Sí. Niño atento. Niño atento. Niño a escuchar. Ah, como el pozole que era aquí. A la verdad sí, una sopa. El pozole que era de favor. Ajito, voy a comer a toda mierda. ¿Quién se va a comer rápido? Sí, voy a comer rápido. ¿A qué le has hecho a la 6? Sí, acá ya a la 6 ya se ha bajado. Sí, la idea es que estemos sobris con el show. Al menos no es de cara a cada uno de ustedes. ¿A ver qué? Pero es que esto es su nombre. ¿Esto qué? Se solo se lo come ya como comerse esta fresa, güey. ¿Cómo comer champiñones? Ajá, exacto. Y se puede preparar de hecho así. Y se lo come. Así como setas al ajillo. Pero si lo subimos, ¿qué? O sea, nos comemos el hongo siendo a las 12. Nos comemos. Oiga, sí, ¿qué hora es? No, si me está agarrando a la 1. Me está hablando 2, 3, 4, 5. A las 6 ya estoy más menos. ¿Más menos? A las 6 ya estás en el bajón. Perfecto para conectar. A las 7 ya estoy para el siguiente. Todo ese tema de la conciencia alterada, ¿no? ¿Ustedes se droga con algo? ¿No te armaron la gente que se droga? ¿Por favor? ¿Ese droga? Todo ese clóset, ¿no? Esa mañana desayuno y honguitos. ¿Honguitos sí? ¿Yo hago honguitos? ¿Honguitos? 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 Me da mucha risa el romántico que está haciendo Brian. ¿Honguitos no sé qué? ¿Ese es el de Mario Bros? ¿Eso es el de Mario Bros? ¿Me da mucha risa el de Mario Bros? ¿Honguitos no sé qué? Es el de Mario Bros? ¿Honguitos no sé qué? No, no, no. ¿Honguitos no sé qué? Como es el de la comedia, que un remate, o sea, algo que puede generar una gran lista, solamente es un... ¡Honguitos, weón! Pero es que... Por eso es tan importante la premisa, weón. Porque si hay una buena premisa, el remate puede ser... ¡BOO! Literalmente. Esto puede ser un remate... ¡BOO! Pero así, así de frente. Eso es lo que hablaba del nuevo avión. Mejor metale el diente acá. Pero solo con un diente. Es que no puedo porque tengo esto. No, por eso solo tener. Pero porque con el diente, usted va a hacer algo. No porque yo pueda hacerlo con el avión. Cuidado los dientes. Véngalo con el diente. Ahí, quieto. Aprete un poquito. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Se hizo la pala, se hizo la pala. Sí, sí, sí. Pero sí, hoy lo vi muy suelto. O sea... No, no, no. Hoy no. No, sí. Tuvo hostil. Porque al principio la gente estaba hostil por el tema de que... Pero es que habían esperado. ¿Cuánto esperaron? ¿2 horas? Eso también fue. Mucho gusto. Hoy en la Assoyer Coast de esta noche. Y la historia de por qué llegamos aquí a Saldona. Porque Camilón me dijo... Vamos a un pueblo... Que sea... Cerca a Pasfo. ¡Feo! Bonito, ¿no? Sí. Un sitio maravilloso. hacia abajo muy bacano santa lucía el estero la hermosura si se ve que ya teníamos tanto tiempo y no teníamos bajado más se ve bonito allá no muy chévere es volver con más tiempo eso dilita eso dilita come leche pero por qué usted es así pero por qué no se viene a comandar oye eso si es hombre me extraña caminos a que juegas hermano venga ya no es verdad venga ya no es verdad venga ya muestre usted es el que manda en la relación venga ya no es verdad venga ya muestre usted es el activo estaban varios morenos en una caja y yo y ese puta tiene cara de mal padre pero si es raro o sea uno como comediante es muy raro que empieza a parchar con alguien que no es comediante o sea cuando yo llevo un tiempo haciendo comedia es muy raro que entre al círculo social cercano sea el más cercano hazle que no es comediante si es lo que algo tiene esa persona y compraste útiles si es que me mandaron una agenda de una marca que me estaba atrocinando y me gustó el resto de la agenda y como que es tan artística y tan yo que me motivó mucho a llenarla de buenos chistes si es como muy rata ahorita de la muestra y dices ah es muy tu muy brajita seguro que podemos parar por acá a comprar algo y todo no marica no déjole déjole yo ahorita paramos ya es hecho ya 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 llegamos y ya ya se para y ya por el tiempo yo no me paro sin haber comido antes porque no da si si venía entrando y acá como y piales pasto digamos incluso cuenca quejándose no esos chinos comiendo comiendo murciélago decían comiendo murciélago dice que mira voy a empezar ah y yo estoy de puta descarada estoy tragando cuy mientras decían yo estoy de puta es que los carnívoros que son digamos como el leopardo el león animales que si son carnívoros literalmente tienen un intestino recorto huevo nosotros tenemos metros y metros y metros y metros de intestino sabes cuánto dura saliendo la carne realmente del cuerpo de uno pues una basura huevo y si no comí cuy cuando era recarnívoro ahora da menos y aparte ya conseguí lo que quería del cuy y es un chiste digo de puta este nación ecuador de hecho es nuevo cuáles 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 no pa mi pues concentrado concentrado los shows que todos los shows y te vea y Brian lo hiciste increíble y ahora viene a preguntar ¿Ustedes conocen a Brian Mora? ¡Sí! bueno los voy a presentar de una forma mejor más chévere más chimba y quiero que den un fuerte aplauso un paso para el comediante sudaca más chimba del mundo el más que el recuerdo le pudo a presentarlo con un fuerte aplauso que no se ha abandonado ¡Bravo! te voy a estar viendo buenas noches ¿cómo están? ¿están bien? sí están re bien han reído increíble hay gente que ronca y todo se ríen lo que uno está sintiendo en el escenario lo transmite al público o sea en serio si el comediante pasa nervioso la gente se pone nerviosa también o sea por él y por ejemplo la vez pasada estaba en Bogotá y estaba ahí normal caminando con con los tablos si no a mí si no a mí si no a mí así que escogí entonces podíamos ir pues no caminando sino ¡parchando! cuando vamos los dos somos un festín para los cristianos es que los cristianos tienen algo mucho de usted ¿no? porque se dice que esta tarde hablamos y se ve que salen de fe pero algo que me molesta es las iglesias tanto cristianas como la maquínicas y todo y es que se aprovecha de la fe de la gente y eso está mal lo que le digo tal vez usted no espere o sea es un privilegio que uno se gana también o sea no es solo pararse y ya entiendo si usted le puede hablar a un pastor cristiano como me da la gana o sea usted tiene que haber ensayado mucho tiempo para tener la sutileza de que el tipo nunca se paró y se fue de que él también se reía yo también se reía o sea eran palabras fuertes pero el marido se reía ni si se sabía que era un chiste el travesti uy eso también estuvo de euro porque no sabía que responder ¿cuál travesti? ¿el cristianismo no recibe gente aunque solo? ¿como se ven? sí claro ¿sí lo recibe? es que usted usted dice que hay desayuneroguitos ¿no? ahora hablo con los perros y me dijeron que no es santán de acuerdo sí si usted ve que se para alguien nervioso ustedes le dan nervios por eso para poder salir algo malo si se para como se pare o si se para con desconfianza la gente también le va a desconfiar o sea la comparación que hiciste con el tema de la conducción es... es acertada ¿no? sí claro porque ¿qué tal? y eso bueno entonces todo el estrés ¿no estamos disfrutando el viaje? exacto o sea hay que concentrarse en esto Esteban es una aspera hay que concentrarse en esto de acá porque no podemos ponernos a hablar ¿no? y si no acá ¿qué? no, Diego colocando cuidado el monumento de la tan... el monumento de la tan... diga otra vez nos pasamos ¿será que si nos pasamos? obvio nos pasamos y ahí ¿qué hacemos? don't bite it y hay como rezo nuevo ahí no, 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 no hay como rezo porque yo lo veo andando y tan contento hay como rezo nuevo es un niño no lo veo ahí ¿qué hacer? o no, si algo ahorita paramos allá que sea un ratito como el... tipo un mirador que haya toda la montaña algo así como ayer ¿se acuerda? como dice usted en este árbol una vez Simón Bolívar se echó una mierda estuve a punto de echarse una mierda pero dijo no tengo que ir a liberar tengo que ir a liberar los pueblos unos cuantos países así que me abstengo esa zona es rehistórica o sea pasto el 13 de octubre de 1825 en esta casa no pasó nada ni nació nadie importante hicieron una plaga no para literalmente las cosas son importantes de forma relativa es cual que le importan de verdad como que oye, aquí pasó Simón Bolívar pero a esta altura ¿qué importa Simón Bolívar? claro sí, parcial visto esto y luego eso de la piedra aquí no pasó nada ni nada una pregunta este sitio histórico que hay de Bolívar es más adelante no, es más allá bomboná es más allá de bomboná de bomboná más allá todavía o sea entras a bomboná y más abajo aquí llegas acá a mano izquierda y desvías y ahí hay que pasa a bomboná no es bomboná es en bomboná es en bomboná sí, es en bomboná allá queda la piedra de Bolívar ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien, gracias ya de buenas que tuvimos para poderlos encontrar aquí en el camino es por ahí unos 5 minutos ajá ahí en la capilla a un lado está la casa histórica entre comillas si piden permiso yo creo que ustedes los hacen seguir es muy bonita la casa monumento histórico nacional piedra de Bolívar pero sí sólo se puso detrás de acá que nos vemos a un lado y por aquí era que íbamos al tránsito ¿y saca la mano del niño? así y por aquí ya lo vi dije ajá se iba a meter y lo tienen que creer más en usted vayronero vayri tu vayri tu hermano es que lo chistoso es que usted está abajo en la cámara la de nosotros cuando lo volteamos a mirar está por vachado Claro, el niño diría este, man. ¿Qué, güey? ¿Qué está haciendo? Y todo risueño. ¿Te ha ido así grabando? ¿Todo velo? No, esto eres de niño, ¿verdad? ¿Haga cuenta que es que eso reacciona como otro niño, güey? ¿Haga cuenta que otro niño se acerca a usted y lo empieza a grabar? ¿Todo lo graba así? Claro, sí. Ajá, sí. Oye, es que eso es que me va a dar tanta risa que el otro no entiende por qué. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, claro, sí. Obviamente, si es que es un niño, él no entiende. Oye, el señor, pues normal. Además, ya está grabando algo, pero el niño no entiende, güey. O sea, el niño no entiende por qué no se están hablando. Se están tomando fotos con otro niño. Sí, se están tomando fotos con otro niño. Y llega. Pero ya estoy yo aquí, ¿por qué está buscando otro niño? Pero el niño, ¿eh? ¿Para qué me tienen entonces a mí? ¿Para qué me tienen? ¿Para qué no tuvieron? Si se van a ir con el primero que ven en la calle, güey. Por favor, ¿la piedra te queda? Ya no existe. Ay, sí. ¿La desarmaron? Sí, no. ¿Qué pasa? Que la trituraron para hacer una construcción. ¿Qué dijo? No lo escuchamos. No, que están en construcción ahí, entonces que no hay entrada, man. Pero que se pueden tomar una foto ahí en esa luna verde. En el propio pasador. Pero dígale que había al menos, compa. Que quiera. Sacada de ellos, mamá. Ah, sí. Sí, ya. Bueno, acá había una piedra donde Bolívar... Pregúntale a ver si después me vamos a dejar en la sala. Ah, sí, dígale, dígale, parcerita. Sí, sí. Queremos una dica. Dígale a los que venimos desde aquí. Hola, bro, buenas. ¿Cómo estás? ¿Estás chorando? ¿Cómo estás? No, bro, pues se fue. Sí, sí. ¿Y otro? ¡Ey! No, Don Biden, ¿cómo manda a Brian Biden? ¿Qué? Lo que está en Hong Kong, ¿sí? ¿Qué? 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 ¡Besina, vesino! ¡Besina, vesina! ¡Besina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mónica es el Camilito Inventa. Por Nariño fue que entró Bolívar, ¿sí o no? Yo se lo sé parar. Es que yo no conozco mucho por acá. No, yo no. Yo soy paleño. Yo soy peneco. Sí, yo no nací cuando eso. Pero es que sí creo que Nariño es tan histórico porque Bolívar... Pero aquí viene Bolívar, ¿no? Se entró por Ecuador y... Bueno, la rompió el man. ¡Dilita! Trabajando, aquí trabajando. Plano de Ila trabajando. Tenemos un plano de Ila trabajando. Ya no voy a trabajar más. Se le va para la grabación. Hace rato no tenía plano de Ila trabajar. O sea, pasa el cuadro, no sé qué, coge todo esto desde Nariño hasta Boyacá, weón. Y allá es que pasa la batalla, weón. Pero imagínese todo eso a pie, weón. ¿En caballo? El man, pero el resto era a pie. O sea, porque el resto eran campesinos que se le pegaron al parche. O sea, como... Y se iban pegando y el resto de gente se moría. Sí, claro. Que paramos y todo. Es la historia de Colombia por Camilo Sánchez. Todo como... Me parece que es así. ¡Creo! Y eso fue lo que me encontró. Me tengo una tensión y él termina diciendo... Creo que fue así. Creo que fue más o menos así. Es puro político. O es Far Cry. O es Far Cry. Es un juego que... Utilizar las manos para convencernos y después... Sí, 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 sí. Me parece que uno deja ver las manos y empieza a pensar en lo que dijo él. No tiene sentido nada de lo que dijo él. Camilo, hermano, está haciendo al diablo, hablando solo como un bobo maravilloso. A ver con él. Salgo las gracias al pueblo, creo. Camilo podría ser un buen alcalde, ¿no? Sí, sí, sí. Un movimiento de mano de puro alcalde. Un alcalde de pueblo, no un alcalde de ciudad. Jajajaja. Pero sería muy bueno igual. Cuidado, señor, gracias a su apoyo. Gracias a su apoyo, ¿por qué no hay que votar? Quiere siempre votar. Quiere el que está prometiendo. Maricrase. Piscina. Y Camilo siempre promete que tiene piscina. Político, vuelo político Sí, es vuelo político Camilo, ¿hasta qué horas, hermano? ¿Hasta qué horas? Camilo, siempre lo vengo con usted, hermano ¿Cuál es el número en el tarjetón, Camilo? ¿Cuál es el número en el tarjetón, Camilo? Es que es un pueblo político Prometido en el piscina a todo el mundo en el cabello Piscinas, piscinas para todos ¿Qué movimiento es usted? ¿Qué movimiento? Un movimiento perfecto Un movimiento auténtico Movimiento y voluntario, sí El movimiento involuntario El movimiento involuntario El movimiento involuntario Ya está cuadrado sonido Luces, todo, todo, todo Muy feo Ese micrófono Oiga, ese micrófono está dando No, pero en qué trabajar No, pues voy a quitarle ya No, pero es que toca Desarrollamos demasiado Es que necesitamos Yo no necesito, mi perro Necesito que esté suelto Yo también, maricayín ¿Quién hay otro? Hay que resolverlo O ese enrosque No, bien, muy bien Bien, bien Es la primera vez que no responden Que a todos Pero en el cartel hay en tres personas Vamos al banco ¿Primero? Sí, está bien Ayuda con el micrófono, más bien Hola ¿Qué es eso? Hola, buenas noches ¿Cómo están? Es que esto es un banco Que, eh, no, 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 no Voy a hacerlo así Porque tengo muchas relaciones Por eso como un gran cine No, me tramo mucho Que alcancé a hacer 57 minutos Y chimba porque Era la meta también De turisteando Cuando lo empezamos Es que cuando O sea, el primero Que fue en Villavicencio Alcancé a hacer 35 Y con ese mismo material Ahorita son 57 Entonces Pues qué chimba ver Que sí sirve mucho O sea, es muy satisfactorio Ver como, bueno Si vale el resto La pena Sí, no solo por la gente Sino también por el material Se alarga, güey Sí o sí se alarga Esto es tú Muy chingado Pues es que sí O sea, es la tarea del comediante Digamos que A eso se va a los open mix A gestionar su propio material Y hacer que crezca De 5 a 10 De 10 a 15 Y así Digamos que es natural que pase Y más parándose con el ritmo Que estamos llevando Tenemos funciones todos los días, güey Es un ritmo Que sí o sí Te obliga A saltar la curva de aprendizaje Y llegar al otro lado Que es tener más material Y ser más solvente Con tu material De hecho, más compromiso Solo me van a hacer Como dos minutos y ya Ah Lo peor es que le hicieron luces Y ya no le importaron Le hicieron luces y Es que esa luz es como Para avisarme Que de pronto Puedo ir terminando Si quiero, ¿no? No es así la convención Es la convención Ya no es el tour No es la convención Era el flash El flash de Que bien lo estás haciendo ¿Cómo están, gente? ¿Qué es esto? Gente de Salud La gente del pueblo Es conocido Con toque de género Las seis ¿Cómo están? Como coge el micrón A la bebé de la rea Era muy chistoso Porque ahorita A veces a veces Le ves como Están siendo bienvenidos Es su pueblo Están en su pueblo Gracias Pues no es mucho Pero es pueblo Es de los vegetales Muchachos Buenas tardes Ya estamos aquí En la casa Ya estoy con los muchachos Así que En un momentico Salimos Salimos para allá Para que todos Estén listos Les comuniquen A la gente Así Ustedes Solo estoy con alguien Pueden vender bolitas Oye, allá ¿Cuánta gente Es que metimos en San Donato? Sí Ah Pero ella tiene cuadrado Sonido Sí, porque Este Mónica María Es de los de Tortazo Entonces el man debe saber ¿No? Ah Entonces quiero que Por el momento No les damos Como muy fuerte Aplausos Al gobierno Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Además de estar esperando ¿No? ¿Me los hicieron esperar? Sí Las cosas buenas En la vida Toman tiempo ¿Sabes qué? Pedirle fotos Desde ya Sí Desde ya Y le decimos Venga, matenme fotitos De la tarima De la luz Igual llevamos la luz Gracias Camilo Yo Camilín ¿Ustedes a cuánto están De llegar a San Donato? Con 30 minutos A los minutos Si son ustedes Y entonces ¿Para que les fueron a adelante? ¿Allá ya está cuadrado todo? Sí, sí, sí Ahorita me enviaron votos Y ya está bien ¿Ya está? ¿Luce el sonido? Está Está el salón del día Ah, bueno Sí Igual tengamos Donde poner una luz Y algo Por si se desanochece Se nota que entró Navidad Por las luces Pero esto parece un puteadero Es una combinación Es una combinación ¿Verdad? Me dan ganas Como de desnudarnos Pero está lindo Lo que pasa es que claro Como la idea de Camilo Nos llevó a rincones Que nunca habían sido tocados Por la comedia stand-up Al menos De pronto acaban de venir Venía como Cuenta chistes Supongo, ¿sí? No 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 abandonados Tomate No 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 ¡Gracias!